Paseo a la Plaza Paseo a la Plaza tiene a una de las referentes del musical argentino de regreso al género que tan bien conoce. Elena Roger se presenta una vez más ante el público en la historia real del amor entre un músico y su musa durante épocas muy oscuras. En este video les traemos un acercamiento a la espectacular obra que es Love Music. La obra escrita por Alfred Uri está basada en un libro recopilatorio de cartas entre el matrimonio que conformaron la cantante y actriz Lotte Leña y el músico Kurt Weill. Juntos conformaron la dupla de artistas más reconocida de la Alemania preguerra y llevaron su éxito a Estados Unidos al tener que exiliarse por el nazismo. El musical dirigido en su versión local por Jonathan Buterell recorre la vida y el romance de esta pareja tan fascinante como despareja. Desde su primer encuentro hasta los últimos días en la vida de cada uno ya consagrados como grandes artistas. ¿Quiénes estás? ¿Qué amantes tenés? ¿Quién te hace vibrar? ¿Qué te hace sentir? ¿Por qué lo sabes? Yo no te amo más. No te puedo ver, yo me voy a morir. Me encargaron de componer una canción para un campo y me canta Roy Rogers, así que creo que me voy a quedar un tiempo más aquí. Impresionante. Espero no olvides incluir una tromba para su taballo. Elena Roger y Esteban Meloni son los encargados de ponerle cuerpo a esta pareja particular, marcada por la música y las dificultades de la guerra, la persecución y también los problemas conyugales de cualquier matrimonio. A las calles y palacios, de noche es día con la luz de tu leva. A este dueto se le suma Diego Mariani, quien interpreta al dramaturgo Bertolt Brecht, que fue uno de los artistas con los que el matrimonio colaboró artísticamente en los proyectos más conocidos de ambos. Todos me conocen como dramaturgo, todos saben que soy un poeta. Lo que la mayoría de la gente aún no se da cuenta es que también soy un compositor. Ah, el compositor voy a ser yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y yo qué se supone que tengo que hacer? Usted también lo fue macho, le pongo la música. Junto con el resto del reparto, conforman un cuadro de inmenso talento sobre el escenario. La obra usa las canciones originales Kurt Quail, como son entre las más conocidas, Mack the Knife, Alabama Song o Speak Love, como hilo conductor entre los distintos momentos históricos que marcaron la vida de estos artistas. Y si sumamos a esto, un diseño escenográfico que aprovecha todas las virtudes que le da el espacio teatral, Love Music es una experiencia completa para los ojos y los oídos del amante del musical. Y de pronto los señores ya no pueden retirar, la ciudad ha sido atacada. Y esto corre y recorre a la población y a todos los señores los traen los besos y me preguntan, ¿cuál es ya o más tarde? Y me preguntan, ¿cuál es ya o más tarde? Él se muere y nadie ha visto en la esquina, a Mack the Knife. Magia vuelva a la ciudad, esa historia no termina, magia vuelva a la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto es todo por ahora Somos Teatro En Foco Y estamos acá para hablar un poco de espectáculos Actualidad, novedades Y noticias del arte teatral Los invitamos a seguirnos en Facebook y Twitter Y a suscribirse a nuestro canal de YouTube Para tener nuevos videos todas las semanas Un saludo y nos estamos viendo en el próximo video